Es martes de carnaval y en Tórtola de Henares sale la botarga. Buenas tardes Miguel, ¿cuántos años llevas de botarga? Pues ya unos 10 años. ¿Cómo surgió esto de hacerte de botarga? Pues la botarga en un principio la llevaba mi primo el traje, y un año que él no pudo hacerlo, me dieron a mí la oportunidad de ser la botarga. Y me gustó muchísimo, me la pasé muy bien y desde ahí entonces he seguido llevando la botarga yo. Hoy es especial porque no solo estás tú. Cuento con mi propia botarga pero infantil, y tengo como invitado especial a la botarga de Taracena. Ay, Tórtola, ¿y tú eres el botarga infantil? Sí. ¿Y crees que te lo vas a pasar bien? Sí. ¿Qué tiene que hacer el botarga? Pues la botarga tiene que hacer más que nada animar a la chiquillería en esos días, sobre todo. Echarles a correr un poco por las calles, molestarles un poco. María José, madre del botarga y responsable del traje. Sí, sí, se recuperó en el 2011 y yo y otra compañera pues hicimos el traje. Venga, ¿te ha dado miedo? Mira aquí. Pero nada, si lo están pasando bien. Botarga invitada, la de Taracena. ¿Qué tal te lo estás pasando? Pues por ahora muy bien. Es especial tu botarga, sobre todo por la careta, es espectacular. Lo que más siempre nos dicen que llama la atención totalmente, la monumental máscara. Eres uno de los artífices que se recupere la botarga aquí en Tórtola. Pues sí, hace unos años la Asociación Cultural Torela logró recuperar la botarga después de 60 años sin salir. Veo que estáis provocando al botarga para que os vaya a pillar. Mucho. ¿Os lo pasáis bien? Sí. Aitor, veo que te están persiguiendo los niños a ti. Lo hace porque a una le pega un garrotazo. La sardina de Tórtola es especial porque está hecha por los vecinos, por los niños. Cada uno plasma un dibujo y pone su deseo por detrás con la esperanza de que ese deseo se cumpla. ¿Te parece que le damos uno? Sí, sí, claro. Mira, por ejemplo este, porque todo el mundo sea feliz. Martín, hoy es día especial para la Tórtola. Además, ¿vosotros adelantáis el entierro de la sardina este día? Claro, ya aprovechamos la coyuntura de que sale la botarga, adelantamos el entierro de la sardina y hacemos un poco más de fiesta en lo que sería. ¿Dónde os la lleváis ahora? Ahora, al enterrarla, pobrecita, acaba de morir. ¡Qué pena! Jesús, tú ahora dulce dinero, pero fuiste el botarga de Tórtola. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, pues con mucha alegría e ilusión. Fui muy feliz haciéndolo y ahora también viendo que se mantienen las tradiciones. Una vez que se quema la sardina, termina el martes de Carnaval de Tórtola.